Fallece el día de hoy Amanda Antonia Miguel Samso quien fue una cantante, compositora, pianista y empresaria argentina. Es encontrada sin signos vitales en su sala comedor. El hecho ocurrió a las 6 y 36 de la mañana del día de hoy, cuando su hija Ana, encontró a su madre en el sueño de la sala. Ana Victoria enseguida llamó a la ambulancia quienes asistieron y dieron por fallecida a la cantante. Los médicos forense aseguran la cantante llevaba varias horas sin vida hasta que fue hallada. Lamentamos la pérdida de esta gran mujer que estuvo casada con el cantante querido por todos, Diego Verdaguer, con quien tuvo una hija también cantante, Ana Victoria. Con más de 36 años de trayectoria artística, Amanda Miguel tiene 12 discos de estudio lanzados al mercado. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y es acreedora a múltiples certificaciones disco de oro y disco de platino. A los 4 años de edad, Amanda aprendió a tocar el piano. A los 16 años, se mudó a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Alberto Williams, hasta recibirse de profesora de teoría y solfeo y profesora superior de piano y composición. También estudió canto con Liana Lecona. En marzo de 1975, Amanda conoció en Buenos Aires al cantante Diego Verdaguer. Para ese entonces, Verdaguer ya era reconocido. Verdaguer le invitó a participar como corista de sus presentaciones en Argentina, donde también participó la cantante argentina Valeria Lynch. Con él realiza una gira en toda Latinoamérica, cita requerida, en 1978 se mudó a México y se nacionalizó en el año 2000. En 1979, Diego Verdaguer de CIE producía.